porque no sabe poner esto saludos, bendiciones amigos pues aquí venimos a trabajar el día de hoy pero se nos reventó una polea verdad el valero les voy a enseñar como cambiarlo de bolón, pompón vamos a pasar a retirar este tornillo 13 y después en otro video les voy a enseñar como reemplazar el valero de la polea aquí enfoca como estamos quitando este quitamos este 13 vamos a retirar este otro 13 ok 2 y después pasamos a retirar nuestro ajustador tenemos que sacar la base completa perdón este es un modelo más nuevo el modelo más anterior el modelo más anterior tenía el tornillo pasado esto tenía que remover tal vez este sería para el modelo más primerito disculpen disculpen ok entonces sería así más fácil el modelo anterior tenía una curvita aquí así sometidas el tornillo y la tuerca atrás esa era la manera de ponerlo en este caso no entonces en el otro modelo tendrían que retirar este tornillo este y el ajustador sacar la placa para con una llave acá y otra acá saquen el en este caso este tipo de tornillo pero lleva una rondana abajo entonces este es más fácil colocamos todo para atrás de nuevo este algo mal algo mal la matraca no anda fallando esta matraca esta matraca china lo que voy a hacer en este caso le sirve un dado largo para la parte de atrás no lo apriete mucho para que le deje el juego a la a la base que recorra ok ahí está en este caso como tengo otra polea ya lista es más el este ya lo trae aquí pegado en las otras tenías que ponerle este en este caso también está ahí está ponemos nuestro tornillo verdad pues este puedes traer partes extras y en este caso estás trabajando puedes invertir 15 minutos y seguir con tu trabajo si tienes otra máquina esta pues es que bueno en este caso lo apretamos bien ponemos nuestro cobre polvo lo aflojamos poquito como les decía para para ajustarlo ok en este caso nuestras poleas tienen un orificio a ver si lo alcanzas a ver en este ahí tiene un hoyo ese hoyo es la marca que quiere decir que nuestra navaja está así y la otra la vamos a poner así tenemos que hacer una T me hace más fácil remover esta polea porque ya está ajustado se me hace más fácil ponerla ahí y como les digo alineamos nuestra polea así y acá ponemos nuestro dedo ahí ahí tenemos el hoyo acá y aquí tenemos el hoyo aquí y aquí seguían uno y dos y ya entonces ponemos esto ahí alineamos con el orificio abajo ponemos nuestro tornillo estamos bien el cubre polvo y ahora sí jalamos el ajustador y solamente vamos a llegar nuestro tornillo ahí está amigos ahí quedó como ven no pegan las navajas no se oye aquí está todo eso la vamos a calar bueno amigos eso es todo y pues este dejen su comentario cualquier cosa vamos a meter tapsoyo cualquier pregunta ahí estamos es thank you bye thank you bye tokyo por